Impecable, duro, lo que yo, lo que yo, lo que yo he dicho siempre, la mejor del negocio, ¿eh? Óyelo a él, me encantó, los mejores del negocio están aquí, los mejores del negocio, los amantes de la música tropical, los amantes de la salsa, óyeme, nosotros me incluyo, yo soy salsera, disfrutamos de esos timbales y de esta agrupación espectacular, Michael, fan número uno. Así es, yo lo resalto porque en los años 80, Jessica Hermosa, los dominicanos no teníamos dominio del género salsa, salían salsas buenas, bien hechas, bien logradas, pero el dominicano no era el talento de la salsa, entonces en esta generación, esos músicos que están allá fundamentalmente aprendieron el asunto, y estos tigres se volvieron los mejores. Y son líderes ya, somos líderes nosotros, para que lo sepas, tienen una canción que está rompiendo, la lanzaron el 14 de febrero, 14, 14, aquí, y seguimos con más muchachones, ¿qué tenemos ahora? ¿qué es lo que hay? Sí, contentísimo con lo que está pasando con nuestro sencillo de promoción, se titula, ya superamente interpretado por Arthur, producido por Emanuel, contentísimo. ¿A quién se la dedican? A cualquiera tóxica. Lavantemos la mano a las tóxicas. Vienen giras, ¿qué más tienen en carpeta? Tenemos, gracias a Dios, una gira, salimos, salimos el próximo 11 de marzo, el próximo viernes, estaremos de gira por un mes en los Estados Unidos. Yo creo que tenemos imágenes por ahí del itinerario, Erico. Tenemos imágenes, por favor. Si no, como quiere, nos vas contando. Lo ponen, lo ponen, lo ponen. Más o menos lo que te acuerdes. Estaremos de gira por un mes. Cuando regresemos, estamos organizando ya lo que es nuestro... Décimo. Décimo aniversario. Estaremos hablando 10 años de salsa, Jessica. Míralo ahí, el itinerario. Dalo, por favor, Michael, lo que puedas ir leyendo, ¿lo ves? 26. Sí. ¡Atención! Ahí están las fiestas de la mejor de la república. Chiquito, ting-pun. El 11 de marzo en Bruns, el 12 de marzo en Brooklyn, el 13 de marzo en Allentown. Atención la gente de Providence, en marzo 18 Providence, el día 20 en Haslet Town. ¿Cómo se pronuncia eso, Jessica? Jessica, Jessica, ¿cómo se pronuncia eso? Espérate, ponla para acá, ponla para acá. Prometo solemnemente, ya tira para acá. Dáselo a Jessica. Ya sé, Jessica, ¿qué tome? Ok. Prometo solemnemente dominar el inglés en el verano que viene. Speaking English. Speaking English. Ok, aquí lo tenemos. Please, please, please. El 12 de marzo en Bronx, New York, salsa con fuego. El 12 de marzo en Brooklyn, New York, el ambiente. Martes 13, Allentown, Pennsylvania. Martes 18 Providence. Martes 20, Helston, Pennsylvania. Martes 21, Bronx, New York. Martes 25, Lawrence, Massachusetts. Martes 26, Long Island, New York. Martes 27, atención, Pasek, New Jersey. Marzo 27, Manhattan, New York. Abril, Queens. Abril 2, Junkers. Ay, Junkers, qué rico. Yo soy de Junkers. Me gusta, me gusta. Abril 3, Philadelphia, Pennsylvania. Abril 8, Houston, Texas. Abril 9. Estamos en LA y abril 10 en Atlanta, Georgia. Así que ahí tenemos parte del itinerario del chiquito Team Band. Sabroso, sabroso. Sabroso, sabroso. Sabroso, sabroso. Sabroso, sabroso. Están contentos los muchachos. No, no tiene que decirlo, se ve en la cara. Eso se ve. Vamos a ver qué tal. Hay una picota, Manuela, ahí. Bueno, lo duro de... Lo duro de eso es que junto a esa fiesta, entonces a ese señor y a mí nos toca terminar la producción de los 10 años. O sea, ustedes todavía no la han terminado completamente. No, ya va por la mitad. Ok. Ya tenemos todos los temas en carpeta. Entonces vamos a coger los días, los días por la mañana a producir para venir y grabar. O sea, ustedes van a tener un mes y medio de pela. Literalmente. Cuando regresemos, cuando regresemos, estaremos, si Dios lo permite, por México nuevamente. También. Por México. Sí, vamos también este año a Canadá, a Toronto. ¡Ay, qué rico! Yo creo que, deja de decir, porque Marcos dijo que eran 3.000 en nóminas, iba a subir. Estamos feos. Michael, yo dije los nombres. Vamos a poner larguito, Michael. Michael quiere que le unen a la nómina. Manuel ha aprendido demasiado. Mira, como no hay que tener que cuidar hoy. Mira, un tigreaje muy fuerte. Mira, y los muchachos, ¿cómo está? ¿Cómo está todo? Sí, dime, muchachos. ¿Cómo está todo? Mira, Michael, buenas tardes a todos los que están viendo este programa. Contentísimo, chéverísimo. Invitarle nueva vez a que busquen el nuevo sencillo de la Chiquito Timbán. Ya, pero usted está grande, usted sigue de mí. En todas las plataformas digitales. Contento. Mira, que tigre, que está grande. Así que ya lo tiene que dar. En la Vega dice que es el embo. Es que es un embo, sí. Apple Music, Spotify, descarguenla, YouTube. Vaya, de like y suscríbanse. Lo más duro es la salsa. Lo más duro es la salsa.